Con Arigalman, aquí en Coromental. La radio de Costa Rica, pase. Y aquí me quedo. Perfecto. Vamos a esperar que vengan aquí los jugadores. Me parece que Diego Madrigal es el primero que va a aparecer acá en la zona mixta para tener la versión de los jugadores del equipo de San Carlos con este muy buen empate. Es un empate con sabor a victoria del equipo de San Carlos que recibirá a las 8 de la noche el miércoles en el estadio. Carlos Ugalde, ahí podría levantar el título el equipo de San Carlos. Así que es una gran victoria, es una gran victoria del equipo de San Carlos. Fernando, me regalas un instante, un buen empate. Sí, sí, creo que es importante siempre el empate acá, pero ahora tenemos que aprovechar en la casa. Sabemos que somos fuertes allá y hay que esperarlos con todo, ¿verdad? Muy bien, Madrigal, aquí viene Madrigal. Aquí, Madrigal. A ver, Sabo, Sabo, Sabo o Madrigal. Madri, aquí está, ok. Bueno, Madrigal, no solamente un buen empate, sino un muy buen partido, bien planteado. Buenas noches. Sí, si bien es cierto, el empate es un buen resultado, pero no nos vamos contentos. Veníamos por más de una concentración ahí, nos cuesta el gol. Pero bueno, ahora trabajar la semana, sabemos que independientemente de ese resultado, tenemos que ganar en casa para lograr el objetivo que queremos. Pero así que ahora, recuperar estos días, porque sabemos que Zapriza es un gran rival. No podemos celebrar nada y ahora, como te digo, esperar el miércoles salir con todo y lograr el triunfo. Gracias, aquí está Madrigal. Sin embargo, sin nada de triunfalismo, no hemos ganado absolutamente nada, Zapriza es un buen rival. Lo respetamos y creo que la manera que le jugamos al máximo, pues, se dan las cosas. Ahora, recuperarnos y pensar ya desde el día de mañana en lo que va a ser. Bueno, aquí está Madrigal. ¿Qué pasó en el gol, Madrigal? ¿Faltó colocación de algunos compañeros de las marcas? Gracias, saludar. Sí, muchas gracias. Creo que tuvimos una concentración. Habíamos actuado bien todo lo que llevamos de partido hasta que llegó el gol. Un despiste, nada más. Hicimos un gran partido. A pesar de la cancha, como estaba la lluvia y todo, hicimos un gran partido. Venimos a proponer, pues, nos fuimos con un gol de ventaja en el medio tiempo. Y ahora vamos a ir con todo, más que aquí, que lo que vimos aquí, allá en San Carlos, para salir con el campeonato, que es lo que todo el mundo quiere, ¿verdad? Marco, vi muy ordenado este equipo de San Carlos y creo que esa línea atrás de cuatro fue fundamental. Solamente en ese despiste le hacen la anotación. Sí, sí, sí. Sabíamos que teníamos que estar bien concentrados, manejar la línea, trasladar rápido. No hay un bloqueo bien, pero, como te dije, cayó una concentración y cayó el gol de ellos, pero no pasa nada. Vamos a ir a cerrar con fuerza allá a casa. Gracias, Madrigal. Muy amable, Marco Madrigal, jugador del equipo de San Carlos, que se lo llevan rápidamente. Acá, Guillermo Antonio Latte, para ir al resumen de lo que fue esta segunda parte con el 1-1. Vamos al resumen, entonces, de esta segunda parte. Este es el resumen del segundo tiempo. Bueno, realmente, en el segundo tiempo encontramos todo el partido. Y decíamos, se mencionó antes de juego, este Zapriza hace rato que no es un Zapriza avasallador aquí en su estadio. Es más, en la era de Walter Centeno, a pesar de haber ganado algunos encuentros, no es un Zapriza ya que le pasa por encima a los rivales. Y es un Zapriza que se diluye. Y decíamos, jamás es el Zapriza que quiere Centeno. Menos hoy, que se armó de pelotazos y de lanzamientos, y de pelotazos y de lanzamientos. Entonces, en esos términos, como que juega al azar el Deportivo Zapriza. Y al equipo de San Carlos, si le sumamos, que no vino aquí, digamos, a escoger su propio veneno. No, no vino a escoger su propio veneno porque jugó bien el cuadro de San Carlos. Se pone al frente. Tampoco es que tuvo muchas oportunidades. Pero sí, es muy diferente el equipo que viene a soportar y a sufrir. Y San Carlos esta noche no llegó ni a soportar ni a sufrir al estadio Ricardo Zapriza. Más bien, hizo sufrir al Zapriza poniéndose al frente uno por cero. Lo obligó a buscar la anotación del empate. Y lo obligó a hacer algo más. Pero es que el Zapriza no pudo hacer nada más que lo que hizo. Y lo que hizo fue muy poco, como para obtener otro resultado. Es decir, hoy el Zapriza se va con lo mínimo que gestionó. Digamos, si el Zapriza fuera una fábrica, la producción hoy fue mínima. Sacó lo mínimo que tenía que sacar. Y eso no le sirve. No le sirve un empate. No pueden irse contentos con un empate. No tuvo volumen. No tuvo producción de juego. Torres fue el que siempre... ...mucho de lo que haga Torres y lo de Torres hoy no fue suficiente. Lo de Marvin Angulo tampoco. Lo de Bolaño fue requete contra controlado por su zona. Y entonces a Zapriza o a este Zapriza otra vez le falta más depósito en esa cuenta bancaria. No tiene para hacer los gastos suficientes en un partido el Deportivo Zapriza. Por eso es que lo que no hace Zapriza es que sumárselo al equipo de San Carlos. Pero ahora, digamos, hoy se lo sumamos a San Carlos. En otro momento se lo sumaba a otros equipos. Porque realmente este Deportivo Zapriza se vuelve previsible. Yo creo que los equipos saben cómo llegarle al Zapriza. Saben cómo atacarlo. Saben cómo marcarlo. Saben dónde anularlo. Y San Carlos lo supo hoy. Casi se lleva la victoria al cuadro sancarleño. Pero el uno por uno es como una victoria para el cuadro de San Carlos. En esos términos se ha movido esta noche el conjunto de San Carlos. Un encuentro señalado para las cuatro que comenzó a las seis. Pero yo creo que el juego de las cuatro hubiera sido como el de las seis. O el de las seis hubiera sido como el de las cuatro. Pero realmente el partido no se iba a mover muchísimo de lo que se dio en relación con el terreno de juego o no. Yo creo que el terreno al final de cuentas no afectó el compromiso, el partido. Así que nos parece bien y merecida este empate con Sabora Victoria para el conjunto de San Carlos. Y el Zapriza obligadísimo a hacer muchísimo más. Pero la duda es si el Zapriza podrá hacer en San Carlos lo que no hace aquí en el estadio Ricardo Zapriza. Para por lo menos estirar, extender este asunto a tiempo extra y buscar cómo también extenderlo a dos partidos más. Esta noche, muy bien, otra prueba superada por el equipo de San Carlos en el resumen de esta segunda parte. Este fue el resumen del segundo tiempo. Bueno, vamos a pasar al sector de conferencia de prensa. Llegará primero Luis Marín. Después tendremos a cuarta el centeno. Y haremos también alguna, por ahí algún otro protagonista para completar esa enorme jornada que se extendió debido al problema con el tiempo aquí en el estadio Ricardo Zapriza. Así que, bueno, antes hay información. Alberto Jara no tiene detalles de la lotería. Adelante, Alberto. Gracias, gracias, Guillermo. Antonio Laste, efectivamente, aquí está el premio mayor de hoy. El premio mayor de hoy. La serie 500 con el 99. Premio mayor, 500 la serie con el 99. El segundo de 30 millones, 582 la serie con el 98. Y el tercero, 909 con el 17 de 15 millones de colones. Gracias, mi querido cazador de grandes batallas. Mi estimado cazador, gracias por acordarse de este servidor y la partida de mi viejita al reino de los cielos. Adelante, Guillermo Antonio Laste. Gracias, Alberto, por esa información y también nos unimos al pesar por la situación de su mamá, Alberto. Vamos a pasar al sector de conferencia de prensa. Aquí está Adrián Barbosa, Erick Gatman, en Monumental. La radio de Costa Rica. Aquí se está haciendo un anuncio de parte de la UNAFUT. Así que aquí escuchamos a don Julián Solano Porras, el presidente de la UNAFUT, dando a conocer a un nuevo patrocinador y el nombre que llevará a partir de ahora la liga de la UNAFUT. Escuchemos, Pedro. Mejorando los aspectos de desarrollo tecnológico, mejorando el programa de responsabilidad social que yo sé que compartimos entre ambas instituciones. Y todas las campañas que hemos hecho y que seguiremos apoyando en bien del fútbol costarricense, en especial del fútbol de primera división. Pero aparte de este lanzamiento de Liga Promérica de primera división, también nosotros hemos decidido renovar la imagen. No solo ya como Liga Promérica, sino en todo lo que es el desarrollo tecnológico. Pasamos a una transformación de la comunicación que llamamos 2.0 UNAFUT, donde buscamos dejar huella en la interacción, en la participación, en la conversación cercana y los mejores contenidos para nuestros seguidores. Ustedes han sido testigos del desarrollo tecnológico a través de la página web, a través del Facebook, a través de la aplicación. Y vamos a seguir adelante con el desarrollo tecnológico. Porque nuestros patrocinadores lo merecen, nuestros aficionados lo merecen y nuestros equipos lo merecen. Aparte de eso, ustedes tienen acá el trofeo que va a ser entregado ya sea el próximo miércoles o la última fecha, en caso de haber gran final, el 26 de mayo, sea San Carlos, sea el Deportivo Zapriza. Es un trofeo que lo hemos venido sosteniendo por muchos años, no solo por la calidad del trofeo, sino porque el diseño realmente es un trofeo de primera calidad, para equipos de primera calidad y ahora podríamos decir para un patrocinador de primera calidad. Gracias. Así que de nuevo, muchas gracias, don Federico, por la confianza depositada en nosotros. Gracias, don Julián. Seguidamente las palabras de don Federico Chavarria, subgerente de negocio del Banco Proamérica. Buenas noches. Muchas gracias a don Julián por la invitación que nos hizo el día de hoy. Para nosotros es un honor y un orgullo ser ahora parte del campeonato nacional y definir ahora la nueva liga Proamérica. Para Banco Proamérica, sus accionistas, su equipo gerencial, su junta directiva, es un orgullo y es un gran compromiso. En realidad es un salto en los esfuerzos que hemos hecho en los últimos años. Es un banco que tiene 25 años ya de estar en nuestro país. Hemos llegado a una etapa donde consideramos que es relevante dar un paso hacia una universalización de servicio que da el banco. Y de esa manera nos hemos encontrado con esta gran oportunidad. Nos hemos acercado a la UNAFUT. Hemos encontrado esta ventana de oportunidad para hacer algo diferente, algo que realmente está en línea con los valores del banco. Valores como la competitividad, el liderazgo, la humildad, el esfuerzo. Son valores característicos del fútbol y del deporte. Y efectivamente corresponden a los mismos valores que compartimos en el banco. Bueno, no sé, la verdad es que no entiendo. Estamos, me parece, no sé, pero a mí no me parece, la verdad, que UNAFUT esté aprovechando una situación de final para un aspecto totalmente comercial que solo le interesa a la UNAFUT. Nosotros necesitamos entrar con protagonistas, con gente de San Carlos, con gente del Deportivo Zapriza, ir, lógicamente, a escuchar a los entrenadores. Y ellos pueden planificar y organizar algo similar cuando quieran, donde quieran, en las instalaciones de una forma. Esa es la parte que no entendemos. Y nosotros tenemos que ir directamente a lo que nos corresponde, que es los protagonistas de un encuentro que acaba de terminar y donde a la gente le interesa escuchar qué nos dicen los sancarleños y qué van a decir los morados. Adelante, Adrián Yeri. Bueno, muy bien. Aquí esperamos nada más entonces. Manuel. Manuel. Víquez. Manuel. Manuel. Voy a aquí a tener a Manuel Víquez. Uno de los muy buenos, por no decir que el bueno, el único, sino uno de los muy buenos preparadores físicos. Yo le he seguido la pista a usted desde que estaba en el herediano y previo y ahora en el San Carlos. A mí me parece que el trabajo del equipo se centra mucho. Empieza por ahí, por la parte física. Hoy fue un equipo que no lo vimos desgastarse, pese a las condiciones del terreno de juego. Explíquenos un poquito todo ese trabajo que hace Manuel y felicitaciones por el trabajo que usted realiza. Buenas noches, un saludo muy cordial a todos los que escuches y muchas gracias. Es de planificación, ¿verdad? Y es de todos, ¿verdad? Si no hay un buen canal de comunicación entre el cuerpo técnico, jugadores y todos los que trabajamos ahí, se hace más complicado, pero por suerte hay un buen trabajo. Se tuvo que hacer el calentamiento, pues obviamente un poco más corto porque el cancha mojada se carga más a nivel muscular el jugador. Entonces, hay que empezar a dosificar desde ahí. Con todas las situaciones que se pasaron, ¿verdad? Hay que hacerlo muy dosificado. Cuando nosotros llegamos a colocar todos los implementos para la hora de calentarse, vemos que no se podía, la bola no nos rueda, ¿verdad? Y ya ahí empieza, ya ahí empieza la planificación. Bueno, ok, voy a entrar, voy a salir a calentar, pero solo movilidades, solo para entrar en calor del cuerpo, por así decirlo, nada, nada fuerte. Y ya después, cuando se dice que ya si va a haber juego, pues ahí sí ya se toma normal, pero a la hora de hacer, por ejemplo, el espacio reducido, sí hay que bajar las cargas. Pasa igual en la semana. En la semana es comunicación externa, perdón, comunicación fuerte con los jugadores para saber golpes, para saber cuánto puede ser cada jugador, cuánto tiempo, cuánta volumen, cuánta intensidad, cuánta carga para que lleguen y rindan en el partido, ¿verdad? Alcansa el tiempo de aquí al miércoles con las circunstancias hoy del partido, ¿verdad? Todo lo que pasó y luego se juegan el título ustedes el día miércoles. Yo quería jugar hoy. Yo quería jugar hoy. ¿Cómo fuera? Acomodir el lugar porque necesitamos hacer, todavía falta un desgaste que es el viaje. Pero ya hoy no lo ganamos, por así decirlo, ya no tenemos que preocuparnos por los otros dos días, que básicamente es pura recuperación y el análisis de video táctico y todo eso, ¿verdad? Que ya creo que mañana es muy regenerativo, ¿verdad? Para los que jugaron. ¿O a fuerte igual? No, jamás. Carga baja. Carga baja porque a nivel biológico y anatómico el cuerpo necesita recuperar, ¿verdad? Hubo mucho desgaste, vos lo viste. Y lo más importante es que no hayan dolencias musculares como los de Jorros y todo eso que te pueden sacar de un partido y una serie tan importante. Al contrario, más bien, yo creo que ya para otra fecha ya recuperamos a bastantes jugadores que venían con una carga que se analiza de la misma manera para no, como decimos popularmente, guerriarlos, sino que pueden jugar, pero decidimos mejor darle un tiempo más para que se recupere el 100%. En la condición suya como preparador físico, ¿qué aspectos hay que cuidar de aquí al miércoles y recomendación para los jugadores? La alimentación es fundamental. Si usted quiere recuperar de una manera adecuada lo que es la hidratación, la alimentación y el sueño es súper importante. Entonces, tiene que cumplirse esos lapsos de trabajo. Tenemos un nutricionista que está siempre atento a todo ese tipo de trabajo, fisioterapia, doctor, adaptación, preparación física, todo eso es un todo para llegar al 100% el miércoles, ¿verdad? Que sabemos que va a estar súper complicado que Zapri es un equipo de respeto, obviamente, un equipo grande, pero que tenemos que manejarlo con mesura. Gracias, Manuel. Me voy porque va Luis Antonio Marín a conferencia de prensa. Ya terminó lo que la ONAFU había planificado. Entonces, nosotros nos vamos a ir a conferencia de prensa con el técnico Luis Antonio Marín, que en este momento está ingresando y nosotros, por ende, también ingresamos aquí a la sala ahora sí ya más despejada, después de lo que nos habían anunciado la gente de la ONAFU, que pensábamos que era otra cosa, pero nos salieron como patrocinadores. Así que aquí estamos listos ya, estamos en vivo y vamos a escuchar a Luis Antonio Marín en la conferencia de prensa. Así que aquí está Herman, que es el encargado. Escuchemos. ¿Medios que está en vivo? ¿Hola? ¿Cris? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo sabemos que el partido de la radio evidentemente sacan un buen resultado? El empate es bueno para ustedes y el gol de visitante. Análisis del partido y también cómo manejar, a partir de ese momento, ese resultado para el partido del miércoles. Gracias. Sí, bueno, buenas noches. El resultado, digamos que es bueno si nosotros sacamos... Si no nos confiamos, si no pensamos que se acabó aquí la serie. De todas formas, vamos empatados, no hemos ganado absolutamente nada. Zapriza tiene un gran equipo y así como pudimos anotar aquí, nosotros, ellos podrían hacer lo mismo. Entonces, el resultado es un empate. No veo que haya por qué decir que tenemos alguna ventaja. Al contrario, sé que será un partido dificilísimo. Pero, bueno, no es fácil venir aquí a jugar. También con las bajas que tengo, que son bastantes. Había que plantear un partido como el que se planteó, tomando en cuenta el material humano que tengo. Yo creo que los muchachos se aplicaron muy bien y supieron tener lectura de lo que era el partido. Luis, buenas noches. Buenas noches. Por haber empatado, por haber hecho gol de visita, ¿siente que el negocio sale bien, se va contento a casa o creía que incluso podía llevarse algo más de acá? Yo quería llevar, nos queríamos llevarnos algo más. Pensábamos que podíamos. Por ahí, nos hacen un gol de balón parado que nos duele, que nos lo hayan hecho, porque creo que tal vez era una de las... Creo que es el primer gol de balón parado que nos hacen y eso nos incomoda. Después no veía otra forma cómo nos pudieran hacer un gol si nos subieron la pelota de reconocer. Nos hicieron meternos un poco más atrás. Pero digamos que el resultado no es malo, por supuesto. Venir aquí a una final y empatar no es malo. No es malo, pero tenemos que hacerlo valer el próximo miércoles. Entonces, dependerá de cómo actuemos y de cómo lo hagamos valer el miércoles. Luis, buenas noches. Adrián Barbosa, estamos en vivo en Monumental. A mí me gustaría que me puntualizara tres nombres que lo van a dar. El trabajo de Diego Madrigal, el caso de Marco Julián Mena y de Pedro Leal, sobre todo el de Madrigal, que yo hoy lo vi con una función específica. No es aquel Madrigal más suelto que podía ir, sino con algo que me imagino usted lo trabajaron por la condición de terreno de juego, el rival, y luego lo de Pedro Leal. Muchas gracias. Sí, exactamente. Bueno, primero, si usted se da cuenta, tengo bajas como la de Albert Villalobos, Cordero, que todavía no estaba en su mejor momento. Decían ayer, entrenó 20 minutos y era riesgoso. Osvaldo Rodríguez, Roberto Córdoba, Esteban Ramírez, y usted sabe los nombres y todos son de ataque. Entonces, eche mano a lo que tengo. El trabajo de ellos era de sacrificio. Zapriza por los costados es muy fuerte. El desequilibrio individual que tiene Olaños, que tiene Randa Leal, que como pasa también Blanco a hacer dos contra uno o por la banda con Olaños. Entonces, era eso, poner dos hombres que me ayudaran un poco al ida y vuelta, a marcar, pero también tener salida rápida con Diego y con Pedro Leal. Entonces, creo que por rato lo hicimos bien, por rato no tan bien, pero se aplicaron muy bien y estoy satisfecho con el trabajo de ellos. Hola Luis, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Luis Gómez, y así que está punto com. Luis, habitualmente los equipos que vienen a jugar aquí partidos de final plantean un sistema táctico muy diferente al suyo, que es principalmente buscar el error y esperar más a Zapriza. El cero goles por uno, más bien usted fue por el dos a cero y estuvo más cerca en un momento que el Zapriza. Me gustaría que me hablara específicamente sobre el sistema táctico que usted puso aquí y la decisión que tomó, que fue más de arriesgar que de echarse atrás. A mí me gusta presionar. Me gusta que el rival no juegue tranquilo, no juegue cómodo. Zapriza es un equipo que si usted lo deja jugar cómodo y tranquilo, te puede pintar la cara. Y entonces, yo no soy de esa forma de pensar. Yo siempre espero que mi equipo juegue con un bloque compacto, cerrado, un bloque bien compacto que no deje libertades y que sea presionante ese bloque. Es lo que a mí me gusta. Al rato lo hicimos muy bien, principalmente en primer tiempo, parte del segundo hasta el minuto 15, 16, más o menos bien. Después nos costó un poquito más, hubo un poquito ya de desgaste también de algunos jugadores. Pero eso es lo que a mí me gusta. No dejar pensar al rival. Y a partir de ahí también atacar. Es decir, recuperar la pelota, salir rápido. Y con los hombres que teníamos hoy, tener desdoble, tal vez con José David Sánchez, con Marvin Obando por el otro lado, con Pedro Olialli, con Diego Madrigal, Mena y Saborío buscando y apareciendo con diagonales. A veces nos salió bien, a veces no tan bien, pero bueno, digamos, en términos generales, me voy bastante satisfecho. Don Luis, buenas noches, Fernando Amorillo para Deportivas del 13. Teniendo en cuenta la gran experiencia que tiene, bueno, usted, Walter Centeno, inclusive, como exjugadores, jugadores ganadores, compañeros en selección nacional, con muchas historias, un CAF, eliminatorias, mundiales, campeonatos, tanto con la liga, él con esa prisa. ¿Dónde puede marcar la diferencia para el partido en su casa para ganarle pulso a Walter? Don Luis, gracias. Bueno, tendremos que ser un poquito, vamos a ver la gente que recuperamos también, que eso es importante, ver si podemos contar con todos los que están lesionados y, bueno, con Roberto si vamos a poder contar ya, vamos a ver si podemos contar con Osvaldo, con Cordero, que esté mejor, con Albert, con el mismo Esteban Ramírez, tenemos que ver eso. Y a partir de ahí, creo que debemos ser un poquito más, proponer un poquito más, ser más agresivos en ataque, buscar más, un mejor tratamiento de la pelota, y a partir de ese mejor tratamiento de la pelota, tener más opciones de gol y poder ofender un poquito más a esa prisa. Don Luis, buenas noches por aquí, Manuel Calderón, para Antiguos Sports. La primera pregunta, Luis, le quería preguntar si consideras, ahora comentaba un colega, que tal vez se quería llevar un poquito más de aquí a esa prisa, si tal vez los delanteros, la gente de ataque, faltó un poquito de más contundencia. Y la segunda es, si tenés tantas ausencias de jugadores, tal vez fue un poquito más rígido su sistema hoy, porque hay tantas variantes. Sí, por supuesto que cuando tenés tantas ausencias, tenés que plantear un partido un poco diferente, tal vez, y tenés que acomodarte al material humano que tengas en ese momento, ¿verdad? Porque independientemente que usted tenga una idea de juego, pero que si el material humano en ese momento no es para jugar como usted acostumbra, tenés que cambiar y variar y buscar otras soluciones. Entonces, creo que estoy muy contento porque los muchachos que entraron hoy hicieron un partido muy bueno con lo que planeamos, teniendo en cuenta el material que tenemos y esperamos a ver qué material contaremos con el miércoles y ahí podremos ver si podemos variar nuestra forma de jugar y ser un poquito, tener mala pelota o tener otras variantes ofensivas que nos ayuden a ofender un poquito más. ¿Cómo? ¿Te faltó un poquito más de contundencia en el ataque? Sí, por eso. Tal vez sí, nos faltó un poquito más de contundencia, tal vez un poquito más de sumar más gente al ataque o principalmente en el primer tiempo tuvimos algunas que nos pudieron, tuvimos un poquito mejor la pelota, salimos un poquito mejor rápido y nos faltó tal vez definir en la última cuarta cancha de mejor manera. Buenas noches, Luis, Buenas noches. Javarro, Javarro, Javarro de Costa Rica. Luis, ¿qué es lo que más se puede trabajar en tan corto tiempo? Ustedes ya vieron una serie anterior, durante esa prisa, prácticamente son dos días, el juego del miércoles que es lo que se puede trabajar y no sé en su planteamiento qué tanto lo condiciona el estado de la cancha, que se fue religioso, no sé, y si te imaginas que puede ser también un juego así en Ciudad Quesada. Sí, por supuesto que en dos días tenés que recuperar a la gente, mañana tenés que recuperar a la gente y el martes prácticamente hacer un entrenamiento táctico pero muy suave como para refrescar algunas cosas, algunas cositas o que usted quiera hacer o alguna variante que usted quiera hacer pero muy poco tiempo porque no puedes trabajar mucho, pizarra, video y nada más yo creo que ya hay un trabajo acumulado táctico defensivo y ofensivo que en estos momentos ya esa memoria tienen que ellos tenerla y es nada más de repasar mucho video, mucha pizarra y hacer un pequeño repaso en la cancha pero mínimo y entrar a jugar la otra era el terreno de juego sí, claro que condicionó bastante a los dos equipos a los dos equipos pero sí por como estaba el terreno de juego y por los jugadores que tenía de alguna manera decidimos jugar más directo que es algo que a mí no me gusta tanto pero era así por como estaban las condiciones del terreno no queríamos arriesgar tanto y también por la gente que teníamos dentro del campo juego Luis, buenas noches Jonathan Sáenz para Fútbol TV Luis, es una realidad que San Carlos ha sido el mejor equipo del torneo lo demostró en la fase regular ahora derrota Herediano hoy saca un gran resultado de visita a la final ¿cómo manejar la parte anímica? de saber que está en 90 minutos de poder ser campeón y para que no les jueguen contra el próximo viernes Totalmente creo que se ha hecho una gran pregunta fue lo primero que les dije a los muchachos cuando entramos al camerino no hemos ganado absolutamente nada estamos jugando contra un gran equipo una gran institución un gran rival que no nos va a regalar nada y eso lo tenemos que tener clarísimo el que piense que esto está ganado está equivocado y ese es el mensaje que le doy también a la afición también a los jugadores a la dirigencia del club tenemos un gran rival enfrente que no nos va no se va a ir por vencido nunca por su historia por su porque conozco jugadores que están ahí conozco a su entrenador y sé que no nos van a revelar nada y van a luchar entonces tenemos que seguir igual no hemos ganado absolutamente nada estamos empatados el partido está abierto para los dos y tenemos que tener esa mentalidad nada más Buenas noches Luis por acá en la Ariancha compras una técnica hablando nuevamente de los factores que condicionaron el partido lo del terreno de juego en esas dos horas usted pensó bueno ya Zapriza no me va a salir jugando por el estado de la cancha ya Zapriza tiene que pelotear más tuvo que cambiar algo aparte de que ustedes jugaban más rápido tuvo que cambiar algo en ese lapso de las dos horas si por supuesto porque pienso que para ellos también fue una condicionante tenían tenían pues un campo un poquito más complicado como para poder hacer salidas desde atrás tan claras y era una variable que podía haber entonces sabíamos que si los presionábamos nos iban a jugar más largo y de alguna manera el partido va a ser un poquito más así más de juego directo de segundas pelotas de ganar rebotes y ya después de ahí abrir la cancha por los costados y buscar el desequilibrio individual que creo que es lo que tiene muy bien Zapriza Buenas noches Buenas noches Exactamente yo creo que tuvimos una gran lección en Heredia nos enseñó cómo se juega este tipo de partidos este tipo de series y los muchachos lo captaron bien se dieron cuenta de que en estos partidos no se puede revelar nada de que las finales se juegan diferente de que hay que dar un extra más no solo la táctica y la técnica sino algo más y yo creo que eso fue lo que ha demostrado el equipo el miércoles y lo mostró hoy entonces es lo que tenemos que seguir mostrando en este próximo partido porque las finales se juegan con táctica con la técnica con su calidad con la calidad de cada jugador pero también algo más y ese algo más está muy en cada individuo y es algo que ellos tienen que sacar desde adentro Muchas gracias Bueno muy bien era Luis Antonio Marín en conferencia de prensa ya está listo también Walter Centeno nada más para venir acá y tener las declaraciones que aquí la vamos a escuchar en Monumental a Radio Costa Rica vamos a esperar nada más que ingrese aquí Patricio que viene con Walter el Paté Centeno y que por supuesto vamos a tener entonces el detalle de lo que dirá Walter Centeno Don Guillermo Antonio Latte mientras que llega por acá Walter que se atrasó un poquito bien aquí esperamos Eric también que está por el sector de zona mixta vamos a esperar que venga Walter el Paté Centeno para formularle las consultas de un Zapriza que empezó bien y terminó bien pero que hubo muchos laxos en los cuales Zapriza divagó que estuvo muy pasivo y entonces al final se va con un empate un equipo de San Carlos que planteó bien como decía Luis Antonio Marín algunas bajas que tiene este equipo adelante si ahora si ya estamos preparados entonces para escuchar a Walter Centeno y usted me indica nada más porque por aquí está vemos también adelante Ramírez y está también aquí está Marvin escuchemos a Marvin y no han ganado nada pero está claro que sacaron un buen resultado acá si no hemos ganado nada porque bueno llega Walter Centeno Memo buenas noches aquí llegó Walter el Paté Centeno así que estamos en vivo aquí llegó y vamos a escucharlo entonces estamos en vivo en Monumental así que voy a hacer aquí la consulta gracias Patricio Walter buenas noches Adrián Barbosa Monumental estamos en vivo Walter porque el Zapriza hoy en los primeros 10 minutos yo lo vi con una intensidad que la primera jugada debió haber terminado en gol el de Venegas luego cayó como en un parón y luego al final del partido también fue a muy señor del partido ¿cómo poder equilibrar y que el equipo el mismo ritmo que marcó los primeros minutos y los finales pueda mantenerlo Walter pese a las condiciones del terreno de juego y yo sé lo que usted como a usted le gusta jugar pero yo quisiera una explicación del por qué tanto balance entre lo que fue los primeros 10 minutos y el final gracias Walter Buenas noches yo creo que en el primer tiempo tuvimos un poco de vértigo tuvimos algunas opciones no se concretaron no se puede hacer nada en ese aspecto por muchos algún no sé qué qué razón tuvieron ellos verdad porque solo ellos estaban ahí para sentir las situaciones pero a veces como que nos volvíamos un poco imprecisos queríamos ir muy rápido al marco rival y de ahí que no no éramos tan fluidos como como los dos partidos anteriores entonces hemos perdido eso hoy lo perdimos pero tranquilo porque manejamos el partido al final también volvimos a tener un momento complicado en el cual no había tanta conexión de los ochos con las medias puntas de más bolaños en los últimos ocho minutos no tocó bola y y era un 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 punto alto verdad y también leal que lo lo pasé a jugar de ocho entonces por ahí que perdimos un poco de de mano a mano por los costados y por eso yo creo que esa es la razón con el cazador ok Walter buenas noches Anthony Porras estamos en vivo atrás de Radio Columbia en la serie anterior igual le tocó abrir con un empate uno a uno lo que pasa es que las condiciones eran diferentes porque venía a cerrar en casa ahora va de visita siente que el resultado es negativo por el hecho de que no pudo ganar en casa que la anotaron de visita o al final que sabor de boca le deja el resultado no nunca pienso en negativo la verdad que me enseñaron siempre a pensar en positivo aquí en Zapriza y sabemos de la responsabilidad yo le dije a los muchachos que como queríamos ir como queríamos ir el miércoles ellos escogieron esta manera entonces hay que ser valientes hay que ir a a jugar un un partido no inteligente sino que estamos obligados a ganar o sea y vamos a ir a buscar el partido vamos a vamos a a a ser conscientes de eso y lo más importante es que la idea de juego de nosotros nos lleva a ganar muchos partidos a veces de local entonces yo creo que tenemos que ir con esa convicción Walter por acá buenas noches Andrés González de Teletica Radio Walter está claro y yo creo que usted una vez lo comentó el equilibrio que le ha dado a usted Juan Bustos Golovio en el terreno de juego uno desde afuera ve que el Zapriza es un equipo con Golovio y otro sin Golovio es un jugador determinante importante que le duele que no haya estado en el partido de hoy donde tal vez el Zapriza adolece en ese sector y tiene que hacer los cambios esa es una y lo otro el ingreso de Zuhander Zúñiga pensó que le iba a dar un poco más salida por el sector de la izquierda a Zuhander ok la situación de Golovio se resintió ahí del mudo entonces no jugó no se puede hacer nada de alguien que no participó entonces yo creo que Juan Gabriel lo hizo bien el lapso que estuvo en el terreno cumplió lo que yo le pedí tal vez son dos jugadores diferentes pero hacen la misma función y lo de Zuhander si traté de darle un dos contra uno por ese costado tener un poco más de vértigo ya que él es más más potente a la hora de ir al ataque que Auri entonces opté por ser un poco más ofensivo ok Wester buenas noches Daniel Jiménez del periódico La Nación le pregunto puntualmente por Rubílio Castillo no sé si Zapriza se vuelve más peligroso con Rubílio en el campo o no yo creo que Rubílio es un hombre gol le cayó una y anotó entonces pero sin embargo en el primer tiempo Benegas tuvo muchas situaciones de gol entonces es relativo a eso a eso a veces más bien a lo último pecamos de no centrar a Rubílio cuando ya sabíamos que lo fuerte de él es eso entonces por ahí que hay jugadores a veces no sé si se interpreta bien pero son situaciones como quiera verlas usted pero sin embargo yo creo que tanto Benegas Jairo también que lo hizo de nueve por un lapso lo hicieron bien y no 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 hay que buscar excusas de nada y esperar el partido el miércoles Don Walter Fernando Murillo para Deportivas del 13 se lo consultaba también a Luis Marín ¿verdad? Ustedes con la experiencia que tienen ¿verdad? como exjugadores ganadores ahora como técnicos pues también ganadores han compartido también juntos ustedes en Selección Nacional muchísimas experiencias en un CAF eliminatorias mundialistas por ejemplo ¿qué puede hacer diferencia también en el Carlos Zugalde Álvarez el próximo miércoles para ganarle el pulso a Luis Marín? Convencimiento convencimiento de que tenemos que ganar el partido ¿verdad? creo que ese convencimiento en este equipo siempre ha prevalecido siempre sale a ganar entonces ahora estamos en contra porque ellos hicieron un gol pero la esencia de esa prisa no se va a perder nunca se pertenece por seguro de que vamos a ir con todo el miércoles sabiendo de que no jugamos la vida de que si queremos un mañana tenemos que ganar entonces vamos pensando en que en que somos capaces creo que tengo el material humano necesario para sacar esta serie y esperemos que el domingo el fútbol dicte un veredicto bueno a favor de esa prisa la primera pregunta que le quería hacer es que si el equipo se le ha golpeado anímicamente o como se monta el equipo se le ha golpeado anímicamente el no ganar siempre siempre golpea no crean más a uno cuando tiene ABN ganador pero hay que afrontar las cosas verdad o sea esto es fútbol el fútbol a veces te da eso y hay que serlo lo sumamente valiente para para estar en los dos bandos tanto cuando ganes como cuando perdes tienes que tener una ecuanimidad buena una actitud buena llamémoslo así ok amigo Walter buenas noches Walter además del rival que tiene el próximo miércoles que es San Carlos y el gol que la nota siente que otro enemigo que usted tiene es el equipo que no tiene tan equilibrado o sea porque el equipo que no está tan equilibrado crean muchas opciones de gol sin embargo en defensa en muchas ocasiones también erran y eso les trae consigo muchas anotaciones han sido por por problemas defensivos en otros últimos partidos ¿verdad? se cree que realmente uno de los peores enemigos que tiene el Zapriza el sistema ese es el sistema si no los haces los ves venir por tus propias cosas ¿verdad? o sea se hace como un boomerang si usted ve el partido contra Pérez de León también hicimos hicimos y yo les he dicho no hay que hacer uno porque quedamos al límite y jugamos al límite y nuestro sistema dice que no te puedes equivocar tienes que hacer los goles entonces a veces no hay que culpar tanto a la defensa son riesgos son riesgos y los riesgos a veces son duros duelen duelen cuando hoy vimos que nosotros nos hicimos el gol otra vez no sé si usted vio el pase el pase lo da uno de nosotros y gol después de ahí usted no vio un tiro no se puede estar equivocado Walter buenas noches en el 0-1 de San Carlos en la segunda parte se ve un equipo más agresivo ¿verdad? con el cambio de sacar a Guzmán pasar a avalantes a la contención veremos esto en San Carlos tal vez desde el arranque si no está gol obvio recuperado poner a avalantes de arranque de 5 y ser un poco más avalantes de 5 puede ser puede ser puede ser está dando ideas está bueno ayúdenme ayúdenme acepto ayudas Walter buenas noches yo no te sabes para Fútbol TV en conferencias anteriores en Heredia usted dijo que si clasificaban serían campeones de no ser así el miércoles sería un fracaso para Zapriza especialmente por ser tal vez un equipo tal vez no tradicional donde el favorito siempre son los grandes nunca voy a pensar de negativo amigo nunca nunca ¿por qué? porque la historia de este equipo dice que nunca te vas a dar por vencido en los momentos de adversidad es cuando tiene que salir el espíritu de don Ricardo Zapriza a relucir donde él siempre jugó a ganar entonces ese ADN ha hecho tan fuerte este equipo que que no se puede dudar nunca ahora nunca se puede pensar en negativo aquí no se piensa en negativo siempre se busca la excelencia y Zapriza está por encima de todo y siempre quiere ganar por eso es el equipo más ganador a nivel nacional entonces para muchos puede ser que estemos perdidos listo eso es parte de ¿verdad? Buenas noches Walter Daniel Chacón para su técnica usted hablaba de que no ganar siempre golpea me imagino que golpea usted golpea los jugadores pero también golpea al aficionado entonces ¿cuál es ese discurso que usted le pone al aficionado para que esté tranquilo y sean tan positivos como usted está en este momento? pues yo estoy contento con la afición porque usted vio que quedamos uno a uno y nos silbaron ¿verdad? ¿o me equivoco? no hubo no hubo chinches se comportaron a la altura están confiando en el equipo y eso se le agradece a la afición bueno Walter Ceteno el técnico de Zapriza Memo acá en conferencia sacando algunas conclusiones de este empate a uno a uno adelante Memo en la zona mixta aquí está Aaron Cruz en guardamista de Zapriza ya se encuentra a plenitud de condiciones sí, sí estoy al 100% Walter por ser pan que no regresara a titular porque cuando se da su lesión fue para la convocatoria a la selección y normalmente uno piensa que cuando un jugador va a selección tiene su puesto asegurado ¿verdad? sí, pero somos las circunstancias a mí me compete entrenar fuerte esperar la oportunidad ahora como dije anterior estoy afuera tengo que apoyar a los compañeros desde afuera bueno, aquí está también Alexander Robinson un poco más pesadita de la cancha sí, por el agua pero no fluyó en nada Alex, buenas noches en la forma en que se realizó el partido como sintieron a San Carlos que te presiona mucho de la media ¿cómo es para el partido de vuelta? muy, muy parecido un San Carlos que tiene un jugador rápido que puede contraatacar pero obviamente ellos van a ir a defender lo que tienen entonces eso me imagino que es lo que lo que o imaginamos que es lo que van a ir a hacer un buen bloque como se hizo la mayoría de partidos el día de hoy y bueno esperamos eso esperamos romperlo hacer una anotación y que el partido se torne más abierto siempre se dice que en el local hay que sacar más ventaja hoy queda uno por uno contra mucho para en esta serie frente a San Carlos el partido de vuelta sí, el local se debía ganar ¿verdad? pero así es el fútbol también de visita hemos sido fuertes hemos ganado San Carlos en este último partido lo ganamos y vamos con esa consignia nada más de ganar no queríamos el empate pero así se dio entonces seguimos con la misma mentalidad de que si ganamos pasamos y eso es todo bueno ahí está la versión de Alexander Robinson vamos a seguir escuchando más versiones de los jugadores de el Zapriza sí, como le digo ya tenemos una idea de juego no la vamos a cambiar al igual que ellos yo sé que ellos tienen una idea de juego y no la van a cambiar porque es soltero la verdad y no como le digo allá ahora es ir a ganar o ganar ¿cómo te sentiste? porque empieza a tomar minutos y de buena manera muy bien muy bien la verdad por ahí uno trabaja para eso todos tenemos que estar preparados pues hoy me tocó y la verdad gracias a Dios me sentí muy bien Alexander como lateral izquierdo que igual ya lo había hecho en algún momento ¿te sentís cómodo ahí? sí, claro por ahí como le digo uno tiene que estar preparado he jugado lateral de extremo he jugado de ocho y pues hoy me tocó el profesor me ocupaba lateral y pues no hay problema ¿cuándo lo tuvo un poco? es por sorpresa que durante el campeonato no ha tenido muchas regularidades pero ahora en una final se le ha dado la oportunidad nada no le digo el profesor siempre nos ha dicho que hay que estar preparados trabajamos día con día para eso y pues si hoy se notó alguna diferencia de que yo estaba sin mismo pues sería mentira porque la verdad me sentí muy bien bueno aquí está Álvaro Saborío adelante Adrián aquí escuchamos a Álvaro a ellos el cariño el respeto y no de eso va a seguir por el resto de mi vida y no les agradezco mucho siempre que vengo aquí Bolaños en la previa de ese partido hizo como un cara a cara ¿verdad? con usted porque son amigos y demás y ahí decía que gana el mejor ¿qué nos puede ser al respecto? sí sabemos lo que es Bolaños es uno de los jugadores con más historia aquí en Costa Rica con tres mundiales ha jugado a Champions y no por dicha hoy pudimos controlarlo pero sabemos la calidad de jugador que es Álvaro Álvaro también es importante esa balance entre experimentados y jóvenes usted que ha sido sabido campeón otros compañeros ¿cómo ha llamado ¿cómo ha llevado a esos muchachos que tal vez van por ahí en ese proceso y subiendo? de nada de que hay que tener tranquilidad de que todavía no se ha ganado nada de que si se gana hay que celebrar pero ahorita sabemos la clase rival que tenemos y tenemos que ser responsables y atentos a que falta un partido Álvaro uno Álvaro Álvaro por acá uno desde afuera lo ve como que muy sencillo el trabajo suyo ahí cuando usted recibe sobre todo en esa jugada del gol quitarse a tres y luego girar para ver a Julián Mena uno lo ve pero a mí me gustaría que le explicara un poquito porque no es tan complicado porque siempre hay muchas marcas sobre este Álvaro sí, sí yo la verdad traté de hacer un espacio para pegarle y en eso llegó Guzmán y puntió la bola y por dicha le quedó a Mena ¿qué se espera para el miércoles Álvaro sobre todo con lo que usted ha hecho durante el campeonato y que pueden alzar y ser campeones el día miércoles? de llegar igual de tener esa hambre hasta más y no tratar de que la serie termine ahí y que podamos celebrar todos gracias Álvaro Guillermo Antonio el partido y la serie y así proclamarse campeones el próximo miércoles todo tenemos que cuidar absolutamente todo tenemos que cuidar colectivamente a Mariano los lanzamientos de Maiko las diagonales de Leal de Bolaños y ni hablar de los puntas de Johan y Castillo ¿verdad? que nos complicaron pero lejos de lo que pensemos de ellos más bien debemos ocuparnos en lo que nosotros podamos hacer porque creo que el partido de la vida se define allá para nosotros esperamos que sea el último partido del torneo y para mí en lo personal en mi carrera y todo quiero que sea el mejor partido de mi vida entonces espero en Dios que me dé la fuerza para poder llegar y poder aportar a mis compañeros para lograr lo que todos queremos Carlos permítame aquí en Monumental a Radio Costa Rica a mí me parece que hoy pese a las bajas que tenía el equipo de San Carlos por las lesiones por diferentes razones fue un equipo muy ordenado y yo se lo hacía ahora la consulta a Luis Antonio Marín de que hoy Diego no fue tan fino como en otros partidos y él me ha dado la explicación yo creo que ahí ustedes están muy bien balanceados ¿verdad? cuando le falta un jugador y tienen que aportar un poquito más para el miércoles es una situación donde ya se pueden recuperar algunos jugadores ¿cómo espera realmente ese partido? sobre todo donde pueden ser ustedes campeones gracias Carlos bueno creo que la clave de que este equipo pues haya se haya sobrepuesto como quien dice a las bajas y todo ha sido por el hecho de que todos hemos entrenado lo mismo Luis en ningún momento ha dicho ustedes son los titulares y ustedes son los suplentes no más bien lejos de 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 señalarnos o dividirnos en ese aspecto más bien hemos formado algo ¿verdad? que uno que está ahí conviviendo todos los días uno dice ese equipo tiene que ser campeón por todo lo que hemos vivido por todo lo que hemos pasado y por lo que hemos logrado unirnos pues eso no quiere decir de que ya lo somos ¿por qué no? pero si nos da un plus para pensar y soñar que realmente como bien lo dicen los sueños se pueden hacer realidad para mí eso es un sueño y esperamos poderlo culminar bien ahora el trabajo lo creo que que Luis tendrá que tendrá que que tomar las decisiones porque tenemos gente que como Luis se ha recuperado pero creo que también los que han venido de atrás lo han hecho bien así que ponerse la difícil a él y pensar de que el que va a salir ahí va a salir con una sola una sola meta en la cabeza ¿sí? que es ganar que es ser ser campeón y para eso tenemos que ganar esa prisa ya Carlos los veo muy ordenados sobre todo en esa línea 4 donde ustedes hacen y cuando viene el rival como esa prisa se multiplican inclusive hasta los contenciones que quieren apoyar un poco más sí sí así es es parte de del orden y lo que nos tramite Luis ¿verdad? que cerrar los espacios y evitar los callejones los rivales sabemos de que son de mucha pelota profunda y les gusta eso ¿verdad? sentirse bien con la pelota pero creo que en la medida que los presionemos y los hagamos incurrir en el error a ellos también tenemos grandes posibilidades gracias Carlos muy amable don Guillermo Antonio Latte bueno aquí tenemos a Jairo Arrieta Adrián vamos a escuchar a Jairo Arrieta es que es que no si nos ponemos a jugar el juego aéreo creo que va a ser va a ser un juego equivocado para nosotros creo que es ese fútbol que hemos venido practicando de pie a pie abrir los espacios meter un balón infiltrado paredes yo creo que cuando un bloque o el bloque de una defensa está muy retrasado creo que es así la clave es esa yo creo que y aprovechar la oportunidad que se presenten buscar tiros libres buscar una bola muerta que podamos hacer daño entonces yo creo que hay muchas posibilidades nada más que tenemos que descifrar en ese momento el juego que tenemos que hacer y a donde le podemos hacer daño al rival muy bien ahí está la versión entonces de Jairo Arrieta Adrián es otro de los que pasa por acá en relación con lo que es el deportivo Zapriza vamos a esperar aquí está Diego Madrigal que venga también Rubilio Castillo así que este Adrián si quieres escuchar el deportivo Zapriza vamos a esperar aquí está Diego Madrigal que venga también Rubilio Castillo así que Adrián si quieres escuchamos a Diego Madrigal entonces claro cuando tenga Rubilio porque es importante que nos hable del gol aquí está Diego Madrigal ellos el miércoles igual van a salir a buscar el partido así que con cabeza fría verdad cansear un buen un buen partido y esperando el miércoles que las cosas suenan bien yo creo que estoy valiendo para el miércoles que tienen afición tienen un marcador en contra siento que este equipo verdad está caracterizado por el trabajo día a día y si bien es cierto estamos en casa hay que hacerlo respetar pero tenemos en frente un gran rival verdad que no podemos no podemos darle ventajas porque nos castiga así que plantear bien estudiar lo que el profe quiere que hagamos y dar el 200% porque este es verdad un sueño de todos y vamos a trabajar para poder alcanzarlo llego hablaba Luis Marín en conferencia y decía que tal vez que Sanchez salgo más a San Carlos no sé si usted tal vez le preguntaría también que si un poquito de contundencia faltó no sé si tal vez hiciste lo mismo cuál fue la indicación de Luis no soy tan contundente en el ataque si tal vez pasó por ausencia de algunos jugadores en el ataque bueno si bien es cierto tenemos tenemos verdad la baja de varios jugadores importantes en la parte ofensiva pero el tema de nosotros es que todos somos peones no hay figura y así se ha demostrado en lo que ha pasado ahora el miércoles como te digo si vamos a ser más ofensivos porque estamos en nuestra casa tenemos que proponer pero con las previsiones del caso verdad porque San Pedro tiene jugadores que nos pueden castigar así que contento por el por el resultado de hoy pero eso no nos garantiza nada así que a trabajar esos días para plantear hacer un buen planteamiento y esperar el miércoles verano sacar el resultado Diego hoy me parece que fue un partido de sacrificio para usted por las circunstancias de lo que tiene el equipo yo se lo preguntaba a Luis porque hoy usted no estuvo tan fino o se animó tanto a ir ahí y él me daba la explicación que tuvo que sacrificar tuvo que decirles a ustedes algunas cosas ¿cómo lo sentió usted Diego? Sí creo que el planteamiento del partido y se vio así con los costados había que hacer mucho sacrificio y había que hacer lo sí o sí como te digo no estaba tan ofensivo porque San Pedro tiene jugadores desequilibrantes por las bandas entonces había que ayudar al compañero de defensa a aprovecharlo para no ponerse la fácil a ellos y a la hora de tener la pelota así como estábamos tan atrás costaba un poco pero independientemente de eso siento que se hizo las cosas bien y tocó hacerlo así esperamos el miércoles ser un poco más ofensivos y poder sacar el resultado que es lo que queremos el gol que llevan que ustedes hicieron hoy va a valer mucho creo que también es otra otra situación muy buena y si se pierde esta todavía tiene la gran final pero yo los veo a ustedes como proyectados a terminar el miércoles bueno el equipo no está pensando en qué pasará después sino en el en lo que viene y lo que viene es este partido en casa sabemos que la presión del gran rival lo respetamos mucho no podemos darle los espacios verdad que tal vez hoy dimos acá pero el miércoles hay que dar el 200% como salimos contra Heredia igual o más así que con los pies en la tierra porque si viene cierto gol da una ligera ventaja eso no nos garantiza nada así que la mentalidad es ganar sí o sí el miércoles verdad para para ya acabar eso gracias Diego muy amable Don Guillermo Antonio Latre bueno Adrián aquí vamos a aquí vamos a tenemos a por un lado a Marvin Obando y tenemos también a Michael Barrantes bueno ahí está aquí está la versión de Michael Barrantes vamos a escuchar nuevamente al jugador del Deportivo Zapriza aquí está ahora sí Michael Barrantes y ya tienen la ventaja a favor bueno un 1 a 1 nunca va a ser negativo en la final lógicamente estamos en casa queríamos sacar o bueno o ganar el partido pero es una final es una final y las finales siempre van a ser cerradas siempre van a ser muy complicadas y ahora pues recuperarnos de buena forma porque en poco tiempo tenemos la vuelta de la gran final y perdón de la final y lo que queremos es alargar estos dos partidos más Wander entró muy bien Rubílio hizo gol los cambios revolucionaron el Zapriza en la segunda parte no es la primera vez no es la primera vez que los cambios nos ayudan yo creo que anteriormente ya lo habían hecho y bueno eso eso lo que nos dice es que todos están preparados todos estamos preparados y todos queremos jugar bueno ahí está la versión de Michael Barrantes entonces Adrián es el último en pasar por acá así que yo creo que podemos concluir en que el equipo de San Carlos se llevan a un enorme un enorme resultado deseamos un empate con sabor a a victoria aquí desde el estadio Ricardo Zapriza y definitivamente queda un juego de ser campeón en el conjunto sacarleño en su casa con su gente con este resultado entonces este y con lo que acaba de hacer y con esa motivación sin duda alguna podemos estar hablando a un juego San Carlos de ser campeón antes que tirarle el balón digamos al Zapriza tiene la rifa por su casi que ganada el equipo de San Carlos verdad ahora depende de ellos porque este gol va a significar mucho el apoyo de los aficionados que va a ser un 98% un 99% seguidores del equipo de San Carlos les va a ayudar mucho y el trabajo aunque no hay mucho tiempo de recuperación de aquí al miércoles por eso le decía Manuel Víquez el preparador físico va a ser un trabajo mañana muy leve el martes un poquito táctico también decía Luis Antonio Marín y el miércoles al partido pero toda esta motivación de eliminar al herediano y de empatar acá creo que le suma el poder cerrar en casa y ser campeones ahí nos vamos entonces en esta kilométrica transmisión un juego que debió enrancar a las 4 comenzó a las 6 de la tarde transmisión monumental desde la 1 y 30 y este pues mañana estaremos con todos los detalles en relación con lo que es ya de menuzar lo que ha pasado este día aquí en el estadio Ricardo Zapriza lo vamos a dejar con las anotaciones gracias a todos buenas noches otra final monumental después de la fecha futbolística le presentamos los goles de la jornada allá va la carga San Carlos favorito quita unos chompites quita segundos en golosina la perdió le quedó va a llegar para gol para con Julio San Carlos de San Carlos Pul de San Carlos Alcance el ser de Bayer Marco Julián Mena 42 minutos decían que en Zaprisa Estaba sólido en defensa Saborío, Saborío se quita a 3 La pinta para Marco Julián Mena Valaria, fusila el portero Silencia el Ricardo Zaprisa Asociación Deportiva San Carlos 1 Col al Cacel ser de Marco Julián Mena Zaprisa 0, 42 minutos comentario monumental La radio de Costa Rica El golpe fue de San Carlos En primera instancia Marco Julián Mena Que buena definición Hacia un costado la pelota Hacia otro el guardameta Excelente el trabajo de Álvaro Saborío En la jugada individual No solo cubriendo la pelota Sino que sacando rivales Al final el empío que deja mano a mano A Marco Julián Mena Y la pareja goleadora del conjunto norteño Ya le hizo daño al Zaprisa Pon el 1 por 0 en 43 minutos Adelante San Carlos Memo La sorpresa en el Ricardo Zaprisa Su comentario monumental Parecía que iba a ser el Deportivo Zaprisa Pero fue el equipo de San Carlos Realmente la acción otra vez Por el centro de la defensa del equipo morado Aparece el buque insignia San Carreño Álvaro Saborío Y simplemente abre el panorama Para que Marco Julián Mena Como en el duelo Como en el viejo oeste Enfrente al guardameta y Luenza Con el 1 por 0 al cierre De esta primera parte No solamente no sufre daño San Carlos Sino que se da el lujo De hacer daño Y busca Tiro de esquina Colby De la segunda parte Para el Zaprisa Así es el primero El primer tiro de esquina Colby En esta segunda parte A favor de los Morados Es el dato claro Pásate a claro A Rigan Aguro Va a castigar Está ya Ricardo Zaprisa Para el capitán De los Morados Anguro Tiro de esquina Colby A Gavarrí Valería Ruilio Borro Corredor ¡Plaça Brita! ¡Plaça Brita!